Chicas y chicos, a partir de este momento, juntos vamos a unir la presentación del octavo material de uno de los cordobeses que se sopo ganar el corazón de todos los argentinos. Lleva la música de Córdoba en su corazón, el potro, el potro, Rodrigo. ¡Sí! ¡Date un amor! ¡Un amor! ¡Que se aguina! DJ Matías Trejo, en acción. Estaba triste solo y sin amor, y en un local, y uní con ella. La tosa más bonita del lugar, me dio su amor por dos monedas. Nunca creí poderme enamorar, pero ya ven lo que ha pasado. Y aunque ella vende amor en la ciudad, ella es mi amor, la que yo amo. Y en ese cuarto con luz roca, cayó en el suelo tu ropa y mi ropa. Así nos amamos, y fuimos llorando. Amor de alquiler, que no me reproches, que tarde he llegado. Amor de alquiler, tu nombre en mi piel, lo llevo tatuado. Amor de alquiler, no importa saber con quién has estado. Amor de alquiler, quisiera poder morirme a tu lado. Quiero morirme a tu lado. Ella usa un pantalón, y una remerita de hilo marrón, y una zapatilla, que está preparada para ir a su cita. Amor de alquiler, llora con desesperación, se pone nerviosa, no sabe del amor, es muy caprichosa. Se muerde la boca, y cabecita la toca, y está pequeñita, y está decidida. Amor de alquiler, su amor está en el colegio, su amor le está confundiendo. Amor de alquiler, su amor lo tiene a su lado, juntos están cursando, el séptimo grado. Su amor está en el colegio, y en su carpeta aunque quiero, nos sostiene en un secreto, que están esperando, que tenga un recreo. Su amor lo tiene a su lado, amor del séptimo grado. Amor de alquiler, su amor lo tiene a su lado. Amor de alquiler, su amor lo tiene a su lado, y con la su genau, y con la su cuenta. Amor de alquiler, su amor lo tiene a su lado, y con la su cuenta. Quiero saber decirte quiero, que me cuente a mi lado, te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor, me quedé como un río sin agua Por no hablarte de amor, nunca pude saber que me amabas Por no hablarte de amor, tú te hiciste devota del cielo Por no hablarte de amor, me hice yo un pecador, me perdí en el infierno La novia de Dios, ay mi niña de las buenas cargas, pequeño corrió Nunca tuve valor de decirte te quiero, te quiero La novia de Dios, hoy te vi más hermosa que nunca en la iglesia del pueblo Y creí que podía morirme de rabia y de celos Pero eres de Dios, la novia de Dios Y yo un pecador, que no tiene remedio No sabía que pasaba No sabía que pasaba Temor que me importaba, yo solo era un demonio No pudo controlar su matrimonio El amor, el sin tu adicto, siempre buscaba algo distinto Porque la mujer que amaba, se marchó dándome vuelta la cara Yo sin tu amor, yo sin tu amor, no puedo creer que sea cierto No quisiera poder gritar lo que hiciste Sin tu amor, y él sin tu calor Amigo, no sé lo que pasa Me muero de amor, iré en tu casa San tu amor, y él sin tu calor Son cosas de la vida, cositas del amor Con el resional, con mi guardia, con él vas a volar Conmigo juegas con él, siempre con él Y yo estoy solo, no me siento bien Cuando me pongo loco, con él, siempre con él Y yo estoy alto, no me siento bien Con el papel de un santo, esto es así De cualquier modo, tú te vas con él Y yo me quedo solo Mira que ironía querida, él no te entrega nada En cambio yo te ofrezco mi vida Con solo una mirada Y mira que ironía querida Él no te entrega nada En cambio yo soy a tu medida Lo único que te ama Es tan dura para mí A mi casa volver Después de estar contigo Conociendo mi destino Que me espera mi mujer Es tan dura para mí Tenerle que decir Que es a ti A quien yo amo Es a ti A quien yo extraño Y continúe de partir Como le digo a mi mujer Que ya no la quiero más Que otro copa en su lugar Que sin ti vivir no puedo Como le digo Que ya no la quiero más Que sin ti vivir no puedo ¡Viva! ¡Viva! Desperté en la mañana como temblando de frío Y descubrí que a mi lado estaba el lecho vacío Y en tu pilato en tu almohada había un papel escrito Donde decía Dios mío lo que menos esperaba Que el amor y la pasión que por ti yo no pesaba Nada más de molestar y no era correspondido Yo no quise llorar, preferí evitar que el frío Invadir ese calor que dejaste al lado mío En ese lecho te amé, en esa cama baby Si se me va tu calor estoy dispuesto a morir Nunca te saldré a buscar, si vuelves me encontrarás Borrachito aquí por ti En ese lecho te amé, en esa cama creí En los momentos de amor que tú lograbas fingir Si me pudiste engañar fue porque lo hice así Sigo borracho por ti Historias, historias Más que historias son testimonios Que tenemos en esta música La música del cuarteto de Córdoba Bella multimillonaria Y del más alto nivel Terminó la secundaria Con un promedio de diez Sus amigas sorprendidas No lo podían creer Que una noche distraída Del baile se fue con él Ese vago aturrante Que nunca tuvo un costel Le puso el pecho de arranque Erizando de la piel Con chamullos elegantes Le pinto el mundo al revés Le pinto el mundo al revés Para que siempre lo banque De primera la hizo bien El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más El amor sobre toda diferencia social Dentro del calendario Cada día se va A pesar de las dudas Y de que dirán El amor puede más Puede más La historia Vive muy enamorada De aquel señor Que la hizo mujer Con tan solo quince años Recién cumplidos Le faltaba crecer Se miraba al espejo Y notaba el cambio De su primera vez Sin notar que iba creciendo Aquel retoño adentro de su ser Despertó una mañana Y se sintió tan rara Y el doctor del barrio Le dijo Estás embarazada Fue corriendo hasta el colegio Y no esperaba ansiosa Para darle la noticia Y él no dio la cara Y voló Y voló Y voló Y voló Se borró Se borró Se borró Porque pájaro Que come Vuela Siempre lo dijo Mi abuela Y voló Y voló Y voló Se borró Se borró Se borró Se borró Y sus sueños Quedaron vacíos Y en su vientre El amor Y el abismo Perdón por tratarte Como te he tratado Perdón por dejarte Como te he dejado He sido un idiota Pero me arrepiento Quisiera como antes Dormirme en tu pecho Pero no me pidieras Ni tampoco me escuchas No quiero perderte Te pido disculpas Pero tú me dices Que he llegado tarde Que a mi corazón Tú Lo has dejado en la calle Figúrate tú Que yo me vaya Como te vas Por las noches Y no te llame Ni para decirte Quiero Y cada vez Que suele el timbre Del teléfono Que a la voz De un hombre Y tú allí Sufriendo Y hoy quieres hablar Para remediar Lo que tú destruiste Hoy ya no te quiero Hace tiempo Me perdiste Vete pronto Porque ya no hay Más que hablar Más que hablar Tus peces Saben Tan amargos Cuando te ensucias Los labios Con mentiras Otra vez Dices Que te estoy haciendo daño Que con el pasar De los años Me estoy volviendo Más cruel Nunca creí que te vería Curando mis heridas Con jirones De tu piel De ti aprendió Mi corazón De ti aprendió Mi corazón No preguntes No preguntes ¿Cómo voy? No puedo darte amor ¿Qué has enseñado? ¿Qué has enseñado tú? Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas No digas que no entiendes No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño No aprendí de ti ¿Qué has enseñado tú? Me has enseñado tú Maldigo mi inocencia Y te maldigo a ti Maldita la maestra Y te estoy pidiendo la frente Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Tus besos Saben Tan amargos Cuando te ensucias los labios Y no te entiendes otra vez Dices Que te estoy Haciéndola yo Que con el pasar de los años Estoy volviendo Maldito De ti aprendió Mi corazón De ti aprendió Mi corazón No digas Que no entiendes ¿Cómo puedo darte amor? Me has enseñado tú Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Si alguna vez fui malo Lo aprendí de ti No digas que no entiendes ¿Cómo puedo ser así? Si te estoy haciendo daño Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Me has enseñado tú Tú has sido la maestra Para hacer sufrir Para hacer sufrir Maldito 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 Mi majestad Y me haces todo Si te estoy haciendo daño Cumbia, cumbia, cumbia con rovesa Me pone loco Por vivir jugando con tu amor me he quedado solo Por creerme rey mi vida se quedó vacía Tan solo me queda el dolor de estas caras locas de llorar Al saber que nunca, nunca más junto a ti voy a estar Para qué decirte que ya he cambiado Para qué pedirte otra oportunidad Estás enamorada Por mí no sientes nada Pero olvidarte a ti cariño Música Por vivir jugando con tu amor me he quedado solo Por creerme rey mi vida se quedó vacía Tan solo me queda el dolor y estas caras locas de llorar Al saber que nunca, nunca más junto a ti voy a estar Para qué decirte que ya he cambiado Para qué pedirte otra oportunidad Estás enamorada Estás enamorada Por mí no sientes nada Pero olvidarte a ti nunca más No, 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 no No podré olvidarte, porque fuiste tú en mi vida, mi princesa, mi mejor amante No, no, no No, 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 no podré olvidarte No, 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 no podré olvidarte No, no, no ¡Para! Cumbia, 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 cordobesa, me pone loco ¡Para! No podré olvidarte más, no podré quererte jamás No podré olvidarte más, no podré quererte jamás No podré quererte jamás No podré tenerte así como te adoré la linda No podré olvidarte más, no podré quererte jamás No podré olvidarte más, no podré quererte jamás ¡Vocá! 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 ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!